Según la prensa francesa, el general francés Chet hizo prisionero en la provincia de Valencia a 16.000 hombres y a 200 oficiales, apropiándose también de 318 cañones, 2.000 arrobas de pólvora y una cantidad indeterminada de fusiles ingleses. Matilde se hizo la desentendida, la disimulada. Un fulano que estaba en el despacho de bebidas empezó a despotricar sobre un artículo que había leído. «Maldita guerra», pensó desde el otro lado del almacén. Todos sabían que Lolo, su marido, se fue, que la abandonó cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Por el barrio correteaba esta ablilla, la que Matilde contó sin palabras, con silencios, suspiros y ojos tristes, a la vecina machismosa, sabiendo que en cuanto la perdiera de vista, iría con el chisme de esquina a esquina. Al otro día, ya era oficial y murmullado su nuevo estado, mal casada. Con el rostro visiblemente afligido, salió del almacén y se dirigió a su casa. Al cerrar la puerta, cuando estuvo segura y a salvo de miradas, se dejó arrastrar por el llanto. Ella, que se había mostrado tan indiferente por la partida de los hijos, maridos, hermanos y nietos de las otras, ella, que tanto criticaba la sensiblería llamando la mantequita flandes, se encontraba hundida, desesperada y perdida. Cuando su marido se quitó de en medio, durante los primeros días encubrió su falta con unas fiebres para luego callar. De alguna forma, gritaba su marcha. En esto, ésta saltó la guerra y le vino muy bien, porque pudo seguir con el engaño, pues Lolo nunca la abandonó, ni siquiera salió de la casa. Ojalá hubiese sido uno de esos prisioneros de los que hablaba el funalo, uno de esos que cogió el francés. Pero, ¿qué va? Él era un hombre tan miedoso que, en cuanto supo lo que se estaba cociendo, disimuló el altillo de una alacena grande y allí se metió. Nada más salía de madrugada, cuando el barrio dormía. De esta forma, logró hacerse invisible. Matilde sentía y al mismo tiempo gozaba con este secreto, con esta situación, mientras sus vecinas la creían sola, con la incertidumbre rolléndole las entrañas, ignorando que vivía plenamente en todos los sentidos, tanto que quedó encinta. Cuando se lo dijo a Lolo, en lugar de abrazarla, besarla y darle ánimos, empezó a ponerse blanco, a faltarle la respiración, a enrojecer. Matilde le dio porrazos en la espalda, en el pecho y nada. En unos segundos cayó al suelo sin vida. Ella, a su lado, no dejaba de acariciarse el vientre. Cuando reaccionó, envolvió el cadáver en una sábana y puso la cama sobre él. Decidió seguir con el engaño, pero al oír despotricar a aquel fulano, algo se le desbarató por dentro. Lo tomó como un castigo de Dios por mentirosa, liosa e intrigante. El destino empezaba a cobrarle su falta de caridad con el desamparo. Matilde, la mal casada, se había quedado viuda, aunque el barrio no lo supiera, y además sería una sinvergüenza en cuanto su vientre empezara a crecer. Quiso echarle la culpa a Lolo, pero él era un pobre hombre que nunca la empujó a mentir. Al contrario, reconoció su miedo al sufrimiento por la muerte, pero no a perder la vida. Es más, le dijo, si me cogen y me llevan al penal no me importa. Lo que no quiero es coger un fusil y tener que pegar un tiro, porque digan lo que digan, yo no quiero ver muertos. Matilde, no quiero. Estaba destrozada, sola y con un niño chico. ¿Cómo se las iba a apañar? Y encima, la casa ya empezaba a oler mal. ¿Cómo deshacerse del difunto sin levantar sospechas? Nadie podía ayudarla. Desesperada, llorando a lágrima viva, apartó la cama y se abrazó a Lolo tan fuerte que le costaba respirar. La noche la despertó envuelta en hielo y con las piernas húmedas y pegajosas. Su naturaleza volvía a regularse después de varios meses sin ver las huellas rojas de la luna. Besó a su marido y se levantó. Al cabo de un rato la casa olía limpio y Lolo yacía sobre la cama. Encendió una vela y le rezó. Luego salió para avisar a los vecinos y contarles la verdad. El matrimonio descansa en paz.